Música Veo en ambos lados zambar No dejo a mis parpados descansar Haciendo rap a toda hora Con mis compas rolando la chora S.O.G Saca el gas, ponlo aquí Caliente esa pipa, ahora pon el dab Mientras rolas esa flora Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween Saca el gas, ponlo aquí Caliente esa pipa, ahora pon el dab Mientras rolas esa flora Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween No, no fue nadie Solamente fue alemán El que no se dio por vencido El ejemplo de un mamá Me dijo disfruta ya Que al cabo una vez se vive Mi hijo me la pela Andose quimios te lo dije Por poquito y casi me quiebro Pero soy un perro afortunado Por eso celebro Me fumo lo que siembro Soy rico por ser miembro De una familia humilde y unida ¿Me entiendes, negro? Con paso, hombro, con hombro Lealtad de sobra morro Bien puestas las reglas Pa' la derecha corre el porro Actitud de campeón del noro Capos tan locos con decoro Lo extraño, pero no lloro Luego regresaré bañado en oro Para los míos y la gente que adoro Aunque sé muy bien que les vale gorro Que si tengo no tengo dinero Por ustedes me pego el tiro y no corro Toda mi clica me acompaña en el coro Bola de perros, pericos y loros Puro alucine mi ruido sonoro Ando borracho y no lloro No cuestiono, yo pesco la lección Aunque me pese y voy de frente Aunque me cueste Lleguen prejuicios, no empecemos Tenemos OG de mango A los vicios que pillan me ato Este puto un torno a un teatro Quiero ser el director De este espectáculo Lejos de aquí si te harto Sea lo que sea, día a día Yo me levanto Siéntete en las nubes Mientras otro join yo me arro Mi ritmo se forceje a go Tu negación afuera Un imperio yo he creado Lo real es real Creas o no Yo estoy predestinado Desde que era un átomo Y no, no, no No puedes cambiarlo hermano Acomodo todo lo que asumo En mi cabeza y lo asumo Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween Saca el gas, ponlo aquí Caliente esa pipa Ahora pon el dab Dame un hit Mientras rolas esa flora Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!